Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin, y de la muy probable posibilidad de que no podamos visitarla en Hogwarts Legacy. Primero que nada, aún no se ha confirmado o negado si podremos o no visitar este icónico sitio, pero es muy probable que no sea así, y por supuesto que hay una razón. A pesar de que la historia del juego no es canon, ya que no se ha dicho nada al respecto, Hogwarts Legacy sigue bastante a rajatabla el canon de la historia original, o sea, de Harry Potter y todo lo que lo rodea. Recordemos primero que nada que la Cámara de los Secretos fue construida por Salazar Slytherin. No se sabe si en un principio Salazar solo la quería para enseñar otras cosas, que quizá los otros tres fundadores no aprobarían, o si fue construida para el propósito al que finalmente sirvió. Pero lo que todos sabemos es que al final la Cámara de los Secretos terminó convirtiéndose en el nido de un monstruo que el propio Salazar Slytherin dejó en la escuela después de ser expulsado de la misma debido a su desprecio por aquellos magos y brujas que no provenieran de familias enteramente mágicas. Según el archivo de la autora de Harry Potter, que podéis encontrar en wizardingworld.com, los descendientes de Salazar Slytherin sabían sobre la Cámara de los Secretos y accedieron a ella más de una vez antes de que Tom Riddle la encontrara en el siglo XX. Incluso uno de ellos, Corvinus Gaunt, ayudó a mantener oculta la entrada a la Cámara cuando se incorporó la plomería a Hogwarts, ya que dicha entrada justamente quedaba en un lugar donde se construiría uno de los baños del castillo. Creo que todos también sabemos que la única manera de acceder a la Cámara es usando Parcel y que el monstruo que la habita es un basilisco, una criatura a la que Slytherin y sus descendientes podían controlar fácilmente gracias a esta misma lengua. Y creo que esto último responde a la pregunta del vídeo. Para entrar a la Cámara de los Secretos necesitamos hablar Parcel, o a alguien que hable Parcel. Sabemos que habrá un Gaunt en Hogwarts, pero aún no se sabe si este Gaunt, que se llamará Ominis, habla Parcel, porque puede ser que no lo hable. Y si lo habla, honestamente dudo mucho que nos lleve a la Cámara de los Secretos, ya que sus padres le habrán inculcado la importancia de no llevar a nadie allí si es que le dijeron la ubicación de la Cámara en primer lugar, porque puede ser que no lo sepa. Si lo sabe, seguramente también sabrá lo que hay dentro de la Cámara. Una criatura que te puede matar con una sola mirada. Y tendrá la prudencia de no llevarnos. O al menos eso espero. De todas formas, no se sabe mucho sobre Ominis Gaunt. Y una de las pocas cosas que se sabe es que no se siente nada cómodo con las artes oscuras por algún trauma que sufrió en la infancia. Lo cual no me sorprende porque la familia Gaunt es peor que la familia Black. Y ya sabemos todos que el maltrato infantil es el pan de cada día en el mundo mágico. E imagino que más aún en el año 1890. Nuestro principal obstáculo para acceder a la Cámara sería este. Pero en el caso de que logremos entrar, probablemente moriríamos en dos segundos debido al basilisco, al cual no podremos matar porque el juego respetará a rajatabla el canon. Y en la época de Harry, el basilisco sigue vivo. Por lo tanto, no podremos acabar con él de ninguna forma. También se han filtrado todos los logros que podremos obtener al jugar Hogwarts Legacy. Y después de descifrarlos correctamente, porque están traducidos muy mal y estos cuatro en particular están en oculto en Epic, me he dado cuenta de que no hay ningún logro referente a la Cámara de los Secretos. Sí que hay otros cuatro logros referente a la Cámara de Mapas, que también es un lugar secreto, pero que no tienen nada que ver con la Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin. Así que es muy probable que no podamos acceder a la Cámara de los Secretos, pero sí que habrán otros lugares ocultos a los que podremos acceder. A mí personalmente no me molesta esto, pero entiendo que haya gente a la que sí. ¿Vosotros qué pensáis? Si te ha gustado, deja un pulgar arriba y también puedes unirte a la familia suscribiéndote. Muchísimas gracias por verme. Que tengas un fantástico día.